Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Claramente este video está hecho con sarcasmo y con humor. El mensaje inicial dice, todas las femeninas cuando vieron que serán reclutadas para el ejército. Después esta mujer menciona lo siguiente, creo que los hombres son mucho mejores que las mujeres. Los hombres proveen por nosotras y nos protegen en todo momento, cosa que es cierta. Después menciona que deben obedecer a los hombres porque son sus amos. Y finalmente esta mujer menciona que nunca conseguirá un buen marido con ese tono de voz dominante. Actualmente las mujeres buscan esta igualdad o equidad en todo lo que las beneficie, especialmente en trabajos o en posiciones de poder. En trabajos como el ser barrendero o que involucren cierto nivel de peligro, claramente no van a buscar esta igualdad o equidad. Sabemos que actualmente existen estas cuotas de género donde ya no es importante tu preparación o tu experiencia. Por el simple hecho de ser mujer, puedes aplicar. Y creo que todos conocemos mujeres que se han visto beneficiadas por estas cuotas. Pero las mujeres siguen pensando que no es suficiente. Todavía quieren más privilegios. Mis compas, los invito a ver este video completo porque es una verdadera joya. Y si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es, sin más, comencemos. Activamente, mis compas, a la mujer se le hace atractivo un hombre dominante. Lo está diciendo una mujer. Cuando un hombre y una mujer se encuentran dentro de una relación, siempre va a existir este sentido de pertenencia, de exclusividad, de ambos lados. Y es completamente normal. Entonces, de nuevo. Eso, ¿no? Entonces, como que ese pedo me jalaba mucho, güey. Y me acuerdo que así duramos como tres meses, como en el jijijijaja. Nunca nos dimos un solo beso, güey. No, man. Nunca. Ya cuando se destroza esta ilusión en mi corazón, güey, me habla. Me dice, oye, mañana saliendo de la escuela, no hagas planes, nos vamos a ir a no sé dónde a echarnos una tapioca. Ay, qué romántico, güey. Y yo, güey, ya. Es que pues ya tenemos tres meses. Y las tapiocas y ya es como más, güey. Y dije, güey, con las tapiocas en el pito. Te vas a colocar. Antes de pasar a las tapiocas me dice, vamos a pasar por una amiga. Y yo, bueno, llegamos, güey, a un fraccionamiento. La morra se para como, o sea, agarra la puerta de donde yo vengo, ¿no? De copiloto. Y me hace como. Sonríe y saluda. Para la gente que no esté viendo. Sonríe y saluda, la morra. Sonríe y saluda, güey. Entonces me dice este vato como de, ay, ¿te podrías pasar atrás? ¿Qué? Me salgo del coche, güey, me paso para atrás, se va esta morra adelante. Todo el camino, güey, de ahí a la tapioca, me los chuté como de, de que solo los ves, güey, aquí atrás. Así, y, güey, como de. ¡Ay, no, güey! Y yo así. Ya, güey, cuando llegamos a la tapioca, nos bajamos, jijaja, a la madre. De repente este güey me dice como de, oye, pues nada más te quería hacer como que la presentación formal de fulana, mi novia. ¡No! ¿Se dan cuenta, mis compas? Todo este daño emocional ocasionado por el clásico y bien conocido Cheat. Hombre dedicado a esparcir su semilla a diestra y siniestra. ¿Quién creen que lo va a sufrir? ¿Quién creen ustedes que va a sufrir las consecuencias de las malas decisiones de esta mujer? Pues el tremendo simpático o caballero blanco que esté dispuesto a entregarle su tiempo, atención y recursos. Pero claramente, hasta que esta mujer cumpla 30 años de edad. Los 20 son exclusivos para el clásico y bien conocido Cheat. Bien ahí, simpáticos. Continuemos. ¿Cuántos os habéis acostado a lo largo de vuestra vida? Ah, joder, qué pregunta. ¿Es difícil? ¿Es verdad? 103, más o menos. ¿Cuántos? 103. ¿103 chicos? Sí. ¿Con tres? ¿Con tres? ¿Cómo que con tres? ¿Cómo que con 103? No sé, tampoco me parece tan... Vale, vale, vale. ¿Pero tú cuántos años tienes? Yo 18. ¿18 y ya 103? Sí. Compas, 18 años y ha estado con 103 hombres. Y lo presume y quiero que vean la cara de su amiga. Continuemos. ¿Y tú cuántos, 18 también? 19. ¿Y solo con tres? Sí. Vale. No, es que me ha dejado estupefacto esta respuesta. Es verdad. Y... O sea, ¿te acuerdas de todos con los que lo has hecho? No, a ver, tampoco me acuerdo de todos. O sea, algunos eran más... ¿Un visto y no visto? Claro, sí, sí, sí. Madre mía, vale, vale. ¿Y tú algo que decir? Me parecen demasiados. No, a mí me parecen muy pocos. ¿Qué quiere que te diga? Respeta mi cuerpo. Me callan a mi puta. Madre mía, yo es que no puedo... ¿Se dan cuenta, mis compás? ¿De qué forma desacredita una mujer a otra mujer? Quiero que se imaginen el siguiente escenario. Ustedes van a una fiesta con una amiga, con su pareja o con su esposa. Y la mujer ve a otra mujer mucho más atractiva. Lo primero que va a hacer es desacreditarla. ¿Y de qué forma la va a desacreditar? Diciendo que es una mujer de moral distraída. Las mismas mujeres saben que el pasado importa e importa mucho. Por eso siempre están buscando esconderlo. Sobre todo a sus treintas. ¿Se dan cuenta, mis compás? A la mujer no le gusta sentirse juzgada o tomar responsabilidad de sus acciones. Continuemos. De nada, en Ucrania. Sí, Ucrania. Cuando me llegué allá, pensaba que iba a tener un tiempo con mis amigas feministas y conocer lo que realmente era el feminismo. No. La verdad es que es una militancia hierarquizada, muy fuerte, muy dura, donde pasamos por un lavado cerebral fuertísimo. Todas nuestras ropas que tenían cosas femeninas tuvimos que sacar en la basura. Nos pusieran desudas por cuatro o cinco horas repitiendo todas juntas. En principio era muy raro, pero después de cuatro horas repitiendo esto, de repente, esta palabra que es tan mala para definir a una mujer se reveló un tipo de empoderamiento. Aprendemos todas las técnicas posibles de subversión y nos deshumanizaron, nos descaracterizaron. ¿Quién otras mujeres? No. Hombres. Hombres que constantemente nos pegaban si no obedecíamos. ¿Se dan cuenta, mis compas? ¿Y quiénes creen ustedes que ponían a los hombres ahí? Las mismas mujeres. Recordemos esta parte contradictoria del feminismo, donde ve a la mujer como una víctima, pero a la vez ve a la mujer como una superheroína, como una bijota, como una mujer empoderada. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿cómo puede ser un superhéroe y al mismo tiempo ser una víctima? Son completamente contradictorias. Pero hay mujeres que siguen comprando estos discursos. Bastante triste. Hombres son mucho más leales que las mujeres. Y lo que quiero decir con eso es que si una chica está con un chico desde el principio y ella le ayuda a construir, hay una razón por la que se llama Soy un hombre de palabra, no soy una mujer de palabra. Si una chica es realmente un paseo o morir, ese tipo va a pegarse a esa chica y él va a amarla, incluso si ya no es la más atractiva. Los hombres no son como las mujeres. Las chicas normalmente se unen a los hombres en su camino o se unen a ellos basándose en lo que ese tipo puede proporcionar. Si un hombre ama a una mujer, la ama de verdad, es más idealista. Las mujeres aman a los hombres de manera oportunista, ¿Qué puedo obtener de esta relación? Cuando un hombre ama a una mujer, cuando los chicos ganan dinero, quieren mantener a sus familias. Cuando las chicas ganan dinero, quieren ser independientes de los hombres. Somos muy diferentes. Totalmente de acuerdo. Y les recuerdo una vez más. Las mujeres son muy prácticas, pero pretenden ser románticas. Son egoístas porque la mujer por naturaleza busca garantizar estabilidad y supervivencia. Por otro lado tenemos a los hombres, que son unos románticos pretendiendo ser prácticos. Y como dice nuestro compa, el hombre ama de forma idealista y la mujer ama de forma oportunista, transaccional, incondicional. Y no está mal. Hay que hacer paz con eso. Hay que entender la naturaleza femenina. Continuemos. Buena mujer, hay un hombre exitoso y gracias a un buen hombre hay una mujer exitosa. Entonces es un complemento. No es la mujer la que... Completamente falso. Detrás de todo hombre exitoso está ese mismo hombre exitoso trabajando duro para cumplir sus metas. Pero como el hombre es tan romántico, siempre le va a dar el mérito a su pareja o a su esposa. Y lo repito una vez más. El hombre ama de forma idealista. Es todo un romántico. La mujer no lo es. Continuemos. ¿Se suma al proyecto del hombre? No. ¿Y no el hombre al de la mujer? En otros tiempos tal vez. ¿Ustedes estarían buscando un hombre que ganara la mitad de ustedes, que midiera la mitad de ustedes? Estamos buscando lo mismo que hacemos nosotros. De ahí para arriba. De ahí para arriba. De ahí para arriba. O sea, si él estuviera dos o tres veces arriba, en todos los aspectos, ¿ustedes estarían contentas? Claro. O sea, sí contentas, pero pues también para crecer junto con él, ¿no? Hablando de un hombre que gane medio millón al mes. ¿Ustedes saldrían con un hombre que ganara esa cantidad de dinero? ¿Estaría padre? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes estarían sumando, si es que no ganan medio millón, no lo sé, se estarían sumando al plan de vida de él, ¿no? Sí, claro. Pero no porque te sumes a su plan de vida quiere decir que va a tener el control sobre ti. Aunque uno sea menos y otro sea más, pero al final los dos se suman y decidió estar contigo. Y él gana esa cantidad, bueno, en algún momento tú vas a hacer que él gane, no sé, muchísimo más, obviamente trabajando en equipo con él. La masculina. Completamente falso. Si la hipergamia no perdona, si la mujer nunca es tuya, solamente es tu turno, es algo bastante tonto que involucres a tu mujer o a tu pareja en tus negocios o tus emprendimientos o en tu empresa. Si a la mujer se le presenta una mejor oportunidad o considera que puede conseguir a alguien mejor y decide abandonar la relación o el matrimonio, tomando en cuenta que la mujer es vengativa, probablemente va a hacer tu vida un infierno. Pero al final cada quien toma sus decisiones. A muchos hombres les encanta el caos. La masculinidad está en crisis. Mira, la masculinidad está en crisis porque todo este problema es consecuencia del feminismo tóxico que está en este momento. ¿Cuántas veces no has escuchado a las mujeres? No necesitamos de un hombre, ¿no? Yo puedo hacer lo mismo que un hombre. Yo soy autosuficiente, soy independiente, soy una freona y todo eso, ¿no? Está perfecto, pero... Totalmente de acuerdo. Recuerden una cosa, la mujer se deja guiar por la emoción y la mujer se siente bien cuando dice que no necesita a un hombre. ¿Pero qué sucede cuando un hombre dice exactamente lo mismo? No necesito a una mujer. Las mujeres automáticamente le van a decir a este hombre, ¿quién te hizo tanto daño? No soportas a una mujer independiente. Porque en la actualidad se ve al hombre como un ser superfluo. Es decir, el hombre no es necesario. Pero quiero que se imaginen que un hombre salga a decir que no necesita a su esposa, puede hacer absolutamente todo sin su esposa, pero que la quiere presente en su vida. Mi esposa es mi elección, más no mi necesidad. Este hombre sería funado en redes sociales y en medios tradicionales. ¿Cierto o falso? Bueno, ya lo que tratan de decir, o sea, es como irse a una guerra de sexos. Yo he llegado a ver videos de las chavas que dicen, un chico le preguntó a dos chavas creo, oye, ¿qué pasaría si ya no existieran hombres? Y las chavas, ay, qué maravilla. Sería lo mejor que nos podría pasar y no sé qué. La verdad, no me esperaba esa respuesta. O sea, ¿por qué llegar a esos extremos, no? Ni de un lado ni del otro. Pero por el otro lado, ¿cuántas veces no escuchas decir, ya no hay hombres, ya no hay caballeros, no, ya todo quieren 50-50, ya ni me abre la puerta? O sea, ¿puras quejas? ¿Y qué esperaban? O sea, todo eso se deriva de eso. ¿Quieres ser muy independiente? Obviamente te van a dejar ser muy independiente. O sea, todo viene en consecuencia de algo. Totalmente de acuerdo. Pero recordemos, las mujeres sí son hombres tradicionales, pero no están dispuestas a comportarse de forma tradicional. Y los únicos sentimientos que importan son los de las mujeres. El hombre es completamente irrelevante. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. ¡Saludos cordiales! ¡Suscríbete!